Hola a todos y bienvenidos a PreyCFest para el Barrio, mi nombre es Paula Salamanca y hoy vamos a estar respondiendo dos preguntas que corresponden a la temática de química orgánica, una relacionada con grupos funcionales y la otra relacionada con reacciones de compuestos orgánicos, así que vamos por esto. La siguiente es la representación de la molécula de la adrenalina, de acuerdo con esta se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en adrenalina son Como ustedes pueden ver esta pregunta es muy sencilla, es una pregunta donde solamente les están pidiendo que reconozcan los grupos funcionales, es decir que si ustedes han adquirido las competencias necesarias a partir de las clases que han recibido durante su grado 11 van a poder determinar fácilmente cuáles son esos grupos funcionales, pero si no se acuerdan vamos a hacer un repaso muy pequeño y muy corto para que ustedes puedan identificar rápidamente cuáles son esos grupos funcionales. En esta molécula de la adrenalina los grupos funcionales son, tenemos el fenol, que si ustedes se acuerdan es un menceno con un OH, es decir con un alcohol, luego tenemos por supuesto un alcohol y también tenemos una mina con el nitrógeno. Estos grupos funcionales son muy fáciles de reconocer, pero vamos rápidamente a recordar cuáles son los otros grupos funcionales que ustedes pueden encontrar en compuestos orgánicos. Los grupos funcionales que van desde los que tienen enlaces sencillos como los alcanos, enlaces dobles como los alquenos y enlaces triples como los alquenos. Los hidrocarburos aromáticos como los bencenos que tienen un enlace doble con el hidrógeno número 2, 4 y 6. Los alcoholes con un OH. Luego tenemos los aldeídos, doble enlace con el oxígeno y enlace sencillo con el hidrógeno. Las cetonas con doble enlace con el oxígeno. Tenemos los éteres que tienen el oxígeno en el medio y los ésteres que tienen doble enlace con el oxígeno y enlace sencillo con el oxígeno también. Los ácidos carboxílicos que tienen doble enlace con el oxígeno y un enlace sencillo con un OH, es decir con un alcohol. Por último tenemos las aminas y las amidas que contienen nitrógeno y por el nitrógeno son bastante fáciles de reconocer. El proceso de halogenación del 1-propino se lleva a cabo mediante dos reacciones consecutivas de adición, como se muestra en el siguiente esquema. Si se lleva a cabo un proceso de halogenación utilizando y nos dan el compuesto, es probable que al finalizar el paso 2 del proceso se obtenga la opción A, B, C o D. Si han estado atentos a todo el material que hemos realizado para ustedes en el contenido de química orgánica, se pueden acortar que tenemos tres reacciones básicas para los compuestos orgánicos. Reacciones de adición, reacciones de eliminación y reacciones de sustitución. Lo más importante acá es que ustedes recuerden lo que está pasando en cada una de estas reacciones. En la reacción de adición tenemos dos compuestos para formar un solo compuesto. En la reacción de eliminación es lo contrario, tenemos un compuesto que se separa y forma dos compuestos. Y en las reacciones de sustitución estamos, por decirlo de alguna manera, intercambiando los lugares de los compuestos que tenemos en los reactivos. La pregunta que tenemos acá es una pregunta que nos está hablando de una reacción de adición. Así que vamos a analizarla paso por paso y vamos a ver cómo se puede resolver esta pregunta. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. El primero es que nos están hablando de un proceso de halogenación. Halogenación es el proceso que utiliza para una reacción los elementos halógenos ubicados en el grupo 17 de la tabla periódica. No es necesario que ustedes sepan qué es un elemento halógeno, lo más importante es que sepan cuáles son. Los que más se utilizan para este tipo de reacciones son el bromo, el cloro y el yodo. En este caso ustedes pueden ver aquí el cloro. Como ustedes se pudieron dar cuenta, esta es una pregunta con un grado un poco más alto de complejidad que la pregunta número 1. La pregunta número 1 solamente nos implicaba o nos estaba pidiendo entender y saber cuáles son los grupos funcionales. En cambio acá tenemos que tener claro cuál es el concepto de reacción, qué es una reacción de adición y además grupos funcionales porque nos están hablando de un compuesto específico que es el 1-propino. Algo muy importante a tener en cuenta en las reacciones de adición es que tenemos enlaces triples o dobles en nuestros reactivos y siempre que estamos haciendo un proceso de halogenación por medio de una reacción de adición vamos a eliminar de cierta manera los enlaces dobles y triples para dejar enlaces sencillos de compuestos mucho más estables. En este caso en nuestra reacción inicial tenemos 4 cloros y estos 4 cloros tienen que ser distribuidos de forma tal que eliminemos el enlace triple y cada uno de estos carbonos quede con los cuatro enlaces. Así que podemos de una vez descartar la opción A porque la opción A solamente nos está presentando 3 cloros y nosotros necesitamos 4 cloros. Luego otra cosa muy importante es verificar si todos los carbonos que nos dan en el reactivo los tenemos también en el producto. Por ejemplo la opción C y la opción D no tienen la misma cantidad de carbonos y luego vamos entonces por la opción correcta que es la opción B. Por lo tanto la opción C y la opción D la podemos también descartar porque no tenemos la misma cantidad de carbonos que inicialmente se nos están dando en la reacción. Así que nuestra respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque estamos adicionando los 4 cloros para dejar un enlace sencillo y además conservamos los 4 carbonos iniciales que tenemos en los reactivos. Y de esta manera hemos resuelto nuestra pregunta. Así que bueno espero que con estos tips les haya quedado un poquito más claro cómo responder preguntas sobre grupos funcionales y reacciones en compuestos orgánicos. No olviden que si les ha quedado alguna duda, pregunta, inquietud, hay algún tema o algún punto específico de estas preguntas que les gustaría que profundizáramos pueden dejar todo en los comentarios. Nosotros los tutores vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas y bueno con muchísimo ánimo para sacarnos un muy buen puntaje en las pruebas del ICFES. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Óscar Alpérez. Yo estaré explicándoles cómo resolver una pregunta tipo de ICFES que relaciona varios temas de química orgánica, haciendo énfasis en la hidrólisis de ésteres. Bueno, para empezar podemos ver cómo aparece la pregunta en el cuestionario del ICFES, pero yo se las quiero mostrar paso por paso recalcando lo que vale la pena tener en cuenta de la pregunta y cómo desarrollarla de manera completa. Luego de esto les daré algunos consejos para ser capaces de llegar a la más respuesta, pero de manera más rápida, teniendo en cuenta los conocimientos previos suficientes para poder hacerlo, claramente. Bueno, para empezar nos presentan un texto que nos ofrece esta ecuación. Ya podemos ver que la pregunta tratará de la hidrólisis de ésteres. La hidrólisis en química orgánica siempre indica que habrá un rompimiento en una molécula. Al hacerla reaccionar con agua y usar como catalizador ácido o base fuerte, en este caso yo vi de los catalizadores en la mayoría de las ecuaciones para hacerlas más fáciles de leer, pero aquí lo importante es ver qué grupos funcionales se forman después de la ruptura. En este caso, la hidrólisis de éster genera una ruptura entre este y este enlace de carbono-oxígeno generándome dos productos, que serían un alcohol y un ácido carbosílico. Entonces, en la pregunta 9, nos dice que existe un éster que corresponde a esta fórmula molecular y que al romperse por hidrólisis da lugar a un ácido R y un alcohol M, que no conocemos, pero la pista que nos dan es que al oxidar el alcohol M se forma el mismo ácido R. Como recordarán, un alcohol puede oxidarse para dar lugar a un aldeído y si esta reacción continúa puede oxidarse aún más para dar lugar a un ácido carbosílico. Entonces, al romper un éster nos genera un ácido y un alcohol, pero en este caso, el éster que vamos a romper nos genera un ácido y un alcohol que puede convertirse en el mismo ácido R que nos genera este éster. Entonces, nos piden decir cuál es la estructura, cuál es el nombre de este éster. Nos dan estas cuatro opciones. Ahora, es muy importante para poder responder este tipo de preguntas tener las bases de nomenclatura. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la forma más fácil de responder esta pregunta, teniendo todo el tiempo del mundo, sería verlo de manera gráfica. Tener el tiempo de leer cada una de las opciones y hacer los dibujitos, contar los carbonos que tiene cada estructura. Yo lo voy a hacer para que no quede ninguna duda, para que pueda entender fácilmente cómo responder esta pregunta. Pero, lo que se espera es de que ustedes tengan las bases de nomenclatura tan claras, de que en el momento en que lean los nombres de la nomenclatura UFAC, sean capaces de tener los dibujitos en su cabeza. Entonces, así es como creen las estructuras de las cuatro opciones. No voy a profundizar mucho en la nomenclatura, pero les daré el ejemplo de la opción A. El propanoato de isopropilo. El prefijo prop, en este caso, me indica que hay tres carbonos en la primera parte del éster. Estos tres carbonos son los que eran unidos con un doble enlace a un oxígeno y con un doble enlace simple al otro oxígeno. Propanoato. La terminación ato indica que es un éster. Y al decir de isopropilo, me indica que son tres carbonos que están unidos por el carbono central al oxígeno. Iso me indica eso. Propilo me indica que son tres. Entonces, así mismo, tendrían que ser capaces de hacer todas estas estructuras en su mente al momento en que leen la nomenclatura. Entonces, ahora, al analizar estas estructuras, podemos ver que las opciones B y D no son simétricas, ya que hay una diferente cantidad de carbonos en una parte del éster que en otra. Y al romper este enlace de carbono-oxígeno, al hacer el rompimiento por hidrólisis, me quedarán productos con diferentes cantidades de carbonos. Aquí lo explico de una forma más gráfica. Al hacer la hidrólisis, me generará el ácido butanoico y el etanol en la opción B, ya que como les dije, no es simétrica la molécula. Entonces, me generará un ácido con cuatro carbonos y un alcohol con dos. Entonces, yo al oxidar este alcohol, por más que lo oxide, no me puede llegar a generar el ácido butanoico, ya que lo único que se oxida sería el grupo de hidróxilo. Me generaría etanal y esto me generaría el ácido etanoico. Entonces, esta opción no puede ser. Y la opción D tampoco, ya que también es asimétrica. Es de forma contraria la opción B, pero es el mismo caso. Al analizar las opciones A y C, vemos que estas moléculas sí son simétricas, que tienen la misma cantidad de carbonos a un lado y al otro el éster. Entonces, al generar la hidrólisis, tenemos dos productos con la misma cantidad de carbonos. Ahora, la diferencia es desde el principio en la molécula principal, por medio de qué carbono estaban unidos al oxígeno, ya que esto nos generará dos alcoholes diferentes, pero el mismo ácido carboxílico. Ya con esto, podemos deducir que este ácido carboxílico debe ser el ácido E, ya que estas dos preguntas, estas dos opciones, de alguna de estas dos tienen que ser la opción correcta y ambos me están dando el mismo ácido. Entonces, esta tiene que ser el ácido E. Ahora, para decir cuál es el alcohol M, tendríamos que realizar la oxidación de los dos alcoholes y ver qué alcohol me produce este mismo ácido E. Al oxidar la opción A, el 2-propanol, vemos que este solamente se puede oxidar hasta la propanona, que es la acetona más pequeña que hay. Esta no tiene la posibilidad de oxidarse un ácido carboxílico. Por lo tanto, esta pregunta queda despertada. Ahora, si oxidamos el alcohol generado en la opción C, vemos que se forma el aldeído y después se forma el alcohol, el ácido carboxílico. Perdón. Este ácido carboxílico corresponde al ácido E, que ya hemos definido antes. Entonces, de esta forma aseguramos que la opción C es la respuesta correcta y además podemos resolver la pregunta 10, en la que la respuesta correcta es la A, ya que nos dicen la estructura de la sustancia M, o sea, se hace el alcohol, es, nos dan estas cuatro opciones, pero al realizar esta pregunta paso por paso, pudimos descubrir cuál era la estructura del alcohol M. Como se ve aquí, en la opción C, al oxidar el alcohol de la opción C, nos encontramos de que este alcohol es el alcohol M, ya que me produce el ácido R. Entonces, la opción correcta aquí sería la opción A, ya que es esta misma estructura. Ahora, la forma más fácil de poder responder esta pregunta, estando en el ICRES como tal, sería teniendo las bases de nomenclatura muy claras y pudiendo realizar estos dibujitos en su cabeza al momento de leer la propia nomenclatura. Después de esto, el otro truco sería simplemente deducir cuál es el ácido R. Esto se logra después de haber descartado las dos respuestas incorrectas que eran la B y la D, ya que estas respuestas eran asimétricas, por lo cual no era posible que fueran las respuestas correctas. Al descartar estas dos, sabemos que sí o sí la A o la C tienen que ser la respuesta correcta. Entonces, como la A y la C generan el mismo ácido después del hidrólisis, este ácido generado debe ser el ácido carboxílico que llamamos R. Desde el punto en que sabemos esto, simplemente tendríamos que pensar, vale, yo sé que los alcoholes se pueden oxidar para generar aldeídos y después ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué alcohol se puede oxidar para generarme este ácido carboxílico que en específico es el ácido propanoico? Pues, teniendo bases muy buenas de nomenclatura, de alcoholes, de aldeídos, podemos saber sin necesidad de seguir con la oxidación de los alcoholes de la respuesta A y la respuesta C. Podemos saber de que el propanol es el alcohol que se puede oxidar para generar el ácido propanoico. Así no tendríamos que seguir con el siguiente paso que yo hice, que es este, sino que simplemente ya con saber que este alcohol lo genera la opción C, ya sabemos que este alcohol se puede oxidar hasta hacer el propio ácido propanoico. Entonces, ya ahí tendríamos la respuesta de la C. Y como en la cabeza ya hicimos esto, ya obtuvimos este alcohol, ya podemos resolver también la pregunta Díaz, la cual nos pedía ya la estructura del alcohol formado, el alcohol M. Esa sería la forma más rápida, pero necesitarías tener buenas bases de cada uno de estos temas que te dije. Como lo expliqué al principio, es una pregunta que relaciona varios sistemas de química orgánica que necesitan nomenclatura de teoría de ácidos, de aldeídos, de alcoholes, y entender lo que significa una hidrólisis, un rompimiento de un enlace en una molécula. Ahora, si lo miran en retrospectiva después de hacer todo el procedimiento, verán que no es tan difícil. Pero, sí necesitan tener en principio esas bases de nomenclatura al menos muy, muy, muy bien. Espero que esto les haya servido y que les vaya muy bien el líquido. Muchas gracias. Hola a todos, espero que tengan un buen día. Hoy hablaremos de hidrocarburos y sus reacciones. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples. Los hidrocarburos alifáticos no tienen carácter aromático, es decir, no son derivados del benceno. Los enlaces entre moléculas son representados por unas líneas como observaremos en los siguientes ejemplos del metano y el octano. La nomenclatura de hidrocarburos alifáticos acíclicos se determina por la cantidad de carbonos que posee en su estructura, que dará lugar a una raíz para el nombre. Como ejemplo tenemos met para un carbono, et para dos carbonos, prop para tres carbonos, but para cuatro carbonos, pent para cinco carbonos, tec para diez carbonos, entre otros como se muestra en el recuadro. Los hidrocarburos alifáticos acíclicos pueden estar entrelazados por enlaces simples para hidrocarburos saturados que serían propiedad de los alcanos, por enlaces dobles para hidrocarburos insaturados propiedad de los alquenos, y por enlaces triples para hidrocarburos insaturados como propiedad de los alquinos. Los compuestos pueden llevar uno o más de esos enlaces dobles o triples en su estructura. Para la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos utilizaremos la raíz anteriormente vista, más el sufijo ano, para los alcanos la raíz más el sufijo eno, para los alquenos y para los alquinos la raíz más el sufijo ino. La nomenclatura de los hidrocarburos también puede estar determinado por unos grupos funcionales. Son un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características muchos compuestos orgánicos contienen uno o más de un grupo funcional. Como ejemplos, tenemos para el ácido carboxílico de fórmula COOH, ácido la raíz y sufijo y terminación oico. Para aldeído, de fórmula CHO, raíz y sufijo y terminación al. Para acetona, de fórmula RCOR, raíz más sufijo y terminación ona. Para alcohol, de fórmula OH, raíz más sufijo y terminación ol. Como ejemplo, propanona, propanal, ácido propanoico y propanol. Hay tres tipos principales de reacciones de hidrocarburos. Reacción de sustitución, reacción de adición, combustión. Las reacciones de combustión son importantes debido a que liberan energía que es utilizada en la mayoría de motores. Aquí tenemos la combustión, incompleta, cuando no hay suficiente suministro de oxígeno y puede generar monóxido de carbón. Genera energía en una menor cantidad y emana contaminantes como humo y carbón. Ejemplo, propano con siete moléculas de oxígeno produce dos monóxidos, dos dióxidos y ocho moléculas de agua. Para la reacción de combustión completa, la sustancia se quema hasta el máximo posible de óxido, emanando dióxido de carbono y agua. Ejemplo, el propano con cinco moléculas de oxígeno produce tres moléculas de dióxido de carbono, cuatro de agua y energía. Reacción de halogenación es el proceso químico mediante el cual se adiciona o sustituyen uno o varios átomos de elementos del grupo de los halógenos a una molécula orgánica. Estos átomos pueden ser flúor, yodo, cloro y bromo, y reaccionan mediante luz UV o temperaturas superiores a 200 grados centígrados. Forman un halogenuro de alquilo expresado como RX y hidracido expresado como HX. Ejemplo, el etano más cloro produce cloro etano y ácido clorhídrico. El metano más cloro produce cloro metano y ácido clorhídrico. Reacción de hidrogenización es la adición de hidrógeno mediante un catalizador que puede ser níquel, paladio o platino. Ejemplo, tenemos que el eteno más hidrógeno romperá su enlace doble para volverlo sencillo adicionando hidrógeno y formando el etano. Reacción de hidratación es la reacción de adición de agua. Los alquenos reaccionan en medio ácido para formar un alcohol, y los alquenos reaccionan con agua en medio ácido para formar un grupo funcional cetona. Reacción de hidrohalogenación, que es la reacción de adición de un hidracido clorhídrico o bromídrico. Ejemplo, tenemos que el eteno en reacción con ácido bromídrico formará bromo etano rompiendo su doble enlace, y el propino en reacción con ácido bromídrico formará el 2-bromo 1-propeno. Ahora, vamos a resolver este punto. Para resolver una pregunta ICFES de la mejor manera, se recomienda principalmente empezar leyendo el último párrafo o pregunta. En este caso, sería, si en un laboratorio se exida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales, obteniendo un espejo de plata y coloración morada con almidón, ¿se espera que después de la oxidación se haya formado una mezcla de…? Lo primero que tenemos que ver es qué nos pide la pregunta, que sería, encontrar los compuestos que son determinados por la formación de un espejo de plata y coloración morada. Nos dirigimos al cuestionario y resolvemos la pregunta dependiendo de lo que nos acaban de pedir. Ya diferenciando los grupos funcionales, leemos los cuadros de las distintas pruebas para entender qué determina cada prueba, donde R ya sabemos que puede ser una cadena de carbonos. En el primer cuadro nos enseña las estructuras de los compuestos con su determinado grupo funcional. Entonces nos dice… Que la prueba de Tonens nos reconoce la presencia de aldeídos, la prueba de Lucas la presencia de alcoholes, la prueba de yodoformo la presencia de cetonas, y la prueba de yoduro reconoce la presencia de ácidos. Tenemos en cuenta que la pregunta nos pedía encontrar los compuestos que son determinados por un espejo de plata y una coloración morada, que son exactamente la prueba de Tonens para aldeídos y la prueba de yoduro para ácidos carboxílicos. Ahora procedemos a asemejar el cuadro principal de las estructuras con las respuestas de las estructuras correctas. Para aldeídos tenemos la terminación RCOH y para ácido carboxílico la terminación RCOH, concordando con la respuesta B. Esta fue la forma de responder una pregunta tipo IFES de hidrocarburos, grupos funcionales y reacciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Me presento, mi nombre es Laura Rodríguez y el día de hoy nos compete tratar en el área de química el subtema de la química orgánica, específicamente a reacciones. La idea con esta pregunta, que está sacada directamente del banco oficial de preguntas del IFEX, es decir, ya ha salido en IFEX anteriores, es que comprendamos mejor diferentes conceptos relacionados con la química orgánica, que yo sé que por la estructura del currículum de muchas de las instituciones y de muchos de los colegios, probablemente no hayan visto o no hayan visto tan a fondo. Entonces la idea con esta pregunta y con los conceptos que necesitamos entender para poder responder esta pregunta es que aprendamos, para los que no tienen ningún acercamiento con estos temas y para los que ya han tenido un acercamiento que profundicemos y entendamos mejor los diferentes conceptos de las reacciones y de la química orgánica. Yo sé que en un principio este tipo de preguntas pueden parecer un poco desafiantes, sobre todo por el mismo tema de que no se ha visto tanto o tan a profundidad el tema en clase con sus profesores, pero la idea es que, o mi primer consejo y el principal es que no se abrumen, que estén o que intenten estar tranquilos cuando lean preguntas que pueden resultar complejas o que estén relacionadas con este tema, porque la idea con la ayuda de los tutores y conmigo es que puedan entender cómo resolver este tipo de preguntas, cómo responderlas correctamente y que puedan resolver todas sus dudas al respecto. ¿Sí? Entonces primero pues me gustaría empezar explicando como qué es eso de la química orgánica, pues por si, si no lo, si alguno no lo tiene tan claro. Bueno, la química orgánica es una de las ramas más importantes, podría decirse, de la química como ciencia. Y básicamente está relacionada o estudia todo lo que tiene que ver con los compuestos orgánicos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Bueno, los compuestos orgánicos son aquellos que están compuestos, valga la redundancia, por átomos de hidrógeno, como este que está acá, átomos de carbono, átomos de oxígeno y también algunos átomos de nitrógeno. Entonces, un compuesto que tenga una combinación al menos de dos de esos átomos, que sería carbono e hidrógeno, se le conoce como compuestos orgánicos. ¿Y por qué son tan importantes los compuestos orgánicos? Bueno, principalmente porque nosotros como organismos vivos, las reacciones químicas que ocurren y que nos permiten funcionar, en su mayoría, están relacionadas con compuestos orgánicos. Esa es una de las razones principales, o hay otras, por las cuales la orgánica es tan importante. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos ahora sí a leer la pregunta y al mismo tiempo que vamos leyendo, empezar a entenderla. ¿Sí? Entonces, me dice, el reactivo de Félin, un reactivo, pues es una combinación de varias sustancias, puede ser una combinación de varias sustancias, que me permiten observar un cambio visual, ¿sí? Cuando yo lo combino con otro compuesto. Normalmente, los reactivos funcionan para identificar, identificar qué tipo de compuesto yo tengo en un recipiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el reactivo de Félin es utilizado ¿para qué? Para diferenciar entre aldeídos y cetonas, ¿sí? Los aldeídos y las cetonas son grupos funcionales, ¿sí? De la química orgánica, ¿vale? Ahora yo, en una diapositiva siguiente, les voy a explicar qué son específicamente, ¿vale? Entonces, este reactivo me permite diferenciar entre estos dos grupos funcionales, ¿vale? ¿Por qué? Ah, bueno, resulta que este reactivo, ya que solo reacciona con aldeídos, este reactivo solo reacciona con aldeídos. ¿Y yo cómo sé que reacciona? Porque yo les dije al principio, ah, bueno, un reactivo es algo que me permite ver un cambio visual, ¿sí? Bueno, yo sé que reaccionó porque la formación de un precipitado rojo a ladrillo indica que el reactivo ha reaccionado con el aldeído. Ah, resulta que este reactivo de Félin, cuando yo lo mezclo con un aldeído, me genera un precipitado rojo. Y así, yo sé que reaccionó. Bueno, ¿qué es un precipitado rojo? O bueno, ¿qué es un precipitado mejor? Es una acumulación, digamos, de partículas que se forman al fondo de un vaso o de un tubo de ensayo en el que yo esté realizando un experimento. Un ejemplo, cuando yo le adiciono mucha azúcar a un jugo, digamos, ustedes van a ver que si dejan ese jugo quietico, después de un tiempo, todas esas partículas de azúcar que no alcanzaron a disolverse, porque como yo le puse tanta, porque me gusta mucho el azúcar, empiezan a quedar en el fondo. A eso se le llama un precipitado. ¿Listo? Entonces, dice, en el proceso de diferenciación de dos alcoholes, ah, bueno, aunque aquí no lo digan explícitamente. Yo hice un experimento, porque soy muy curioso y porque quiero entender cómo funciona el reactivo de Félin. Hice un experimento en el que usé dos alcoholes, que se llaman S y T. Resulta que se oxida una muestra de cada alcohol. Ah, se oxida. ¿Qué es eso que se oxida? Bueno, la oxidación es un tipo de reacción que ocurre entre muchos de los compuestos orgánicos y es una de las reacciones más importantes que existe, ¿vale? Yo oxidé estos dos alcoholes, ¿sí? Los hice reaccionar. ¿Cómo los oxido? Pues con un compuesto oxidante, ¿sí? Y ese compuesto oxidante, pues, puede ser, por ejemplo, si lo quieren buscar, un permanganato de potasio, por ejemplo. Pero ese no es el punto. Simplemente yo lo pongo con una sustancia que es oxidante. ¿Listo? Cada alcohol lo pongo con una sustancia oxidante. Y al finalizar esa reacción, se le adiciona mi famoso reactivo de Félin a cada recipiente. Y obtengo algo, ¿no? Unos resultados que yo pongo en una tabla para visualizar mejor las cosas. Te resulta que tengo mi alcohol S y mi alcohol T. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Resulta que yo oxida S, porque me están diciendo que yo lo oxido. Y se me formó un precipitado rojo luego de la oxidación y de ponerle reactivo de Félin. Ah, interesante. Se forma un precipitado. ¿Listo? Ahora, el reactivo, perdón, el alcohol T, también lo oxido. Y después le pongo el reactivo de Félin. Y resultó que, oh sorpresa, no había ningún precipitado en ese recipiente. Bueno, me siguen, la pregunta me sigue explicando y dando información. Dice, si en la oxidación de los alcoholes S y T se produce un aldeído y una cetona respectivamente. Pero, ¿cómo así? Bueno, a ver. Yo tengo mi alcohol S, lo oxidé, ¿sí? Y le puse mi reactivo de Félin y se formó un precipitado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que después de la reacción de oxidación de ese alcohol, se formó un aldeído. ¿Por qué? Porque el reactivo de Félin, ya me decían acá arriba, que sólo va a reaccionar con los aldeídos. Y cuando reacciona, me va a formar ese precipitado ladrillo rojo. Por eso aquí me dicen que luego de la oxidación se produce un aldeído y una cetona. Ah, este resulta que cuando yo oxidé mi alcohol T, ¿sí? Lo que yo obtuve en mi recipiente fue una cetona. Y esa cetona, cuando la hice reaccionar con el reactivo de Félin, pero resulta que no reaccionó. Porque el reactivo de Félin no reacciona, no se lleva bien, ni como así, con las cetonas. Entonces, no me formó ningún precipitado. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir esa parte de la pregunta. Bueno. Vamos a leer las posibles opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque hasta aquí me dicen como que, bueno, después de eso es válido afirmar qué. Pero pues, uno como que dice ahí, pero no entiendo que me están preguntando. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones de respuesta. Entonces, en la A me dice, ese es un alcohol de la forma. Ah, me muestran una fórmula estructural. Así se le llama. La fórmula estructural me permite ver, digámoslo, como en dos dimensiones, ¿sí? ¿Cómo están distribuidos, sí? Los átomos que forman mi alcohol. El alcohol es otro grupo funcional de la química orgánica, ¿vale? Entonces, me dicen, ese es un alcohol de la forma y me ponen la fórmula estructural. Y T es un alcohol de esta forma. Ah, bueno. Entonces, yo ya estoy como que viendo que lo que ellos quieren que yo les responda es que qué tipo de alcohol es, o cuál es la estructura de los alcoholes que participaron en ese ensayo. Por ahí va, digamos lo que me están pidiendo, ¿vale? Entonces, aquí, en esta diapositiva, vamos a ver cómo visualmente mejor que fue ese experimento que hicieron, ¿vale? Entonces, yo tengo dos tubos de ensayo, ¿vale? Entonces, en esos dos tubos de ensayo, yo puse primero en este de aquí, pongamos, este de aquí, mi alcohol S. Y en este de aquí, mi alcohol T, ¿vale? Mi alcohol S, yo lo oxidé, le puse un agente oxidante. Y resulta que obtuve un aldeído. Este es el famoso aldeído del que estamos hablando. Pero, ¿qué es eso? Bueno, un aldeído, como ya les había mencionado antes, es un grupo funcional. ¿Qué son los grupos funcionales? Bueno, son una serie de compuestos que tienen muchas semejanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura es similar o sigue un patrón. Entonces, yo los he juntado todos en un grupo porque tienen reacciones, o sea, reaccionan de la misma manera y tienen propiedades, digamos, físicas y químicas que siguen ese patrón de estructuración. Entonces, yo todos los pongo como en un grupito, los separo. A eso yo le llamo un grupo funcional. Entonces, está el grupo funcional de los aldeídos. Y yo, ¿cómo identifico que algo es un aldeído? Ah, bueno. Resulta que un aldeído está formado por un carbono, un átomo de carbono central, que está unido a un doble enlace. Este es un doble enlace con un átomo de oxígeno. Luego, como el carbono puede unirse hasta cuatro enlaces, puede tener cuatro enlaces, este como es un doble enlace, pues es uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Los aldeídos además están unidos a una cadena de carbonos, o a un carbono unido a un hidrógeno. Eso representa R. Cuando ustedes vean R, R es como para resumir. Ahí va una cadena de carbonos, o un carbono directamente unido a otro carbono. ¿Listo? Y además, tiene un hidrógeno acá. Un hidrógeno. Entonces, a eso yo le llamo aldeído. Ese es el grupo funcional. Listo. Y luego están las cetonas. Ah, bueno. Las cetonas. ¿Qué es eso? Bueno. Otro grupo funcional. Que se caracteriza porque también tiene un átomo de carbono central. Otra vez este doble enlace con el oxígeno. Pero hay una diferencia. Que este carbono además está unido directamente a otros dos carbonos. O a otras dos cadenas de carbonos. Que pueden ser iguales o diferentes. O sea, aquí puede ser que haya un CH3 y aquí otro CH3. Eso es un acetono. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aldeídos y cetonas? Ah, bueno. Es que resulta que las cetonas no están unidas. El átomo central de carbono no está unido directamente a ningún hidrógeno. ¿Sí? Cambio en los aldeídos. Aquí está su hidrógeno. Esa es la diferencia principal. ¿Listo? Entonces, resulta que yo hice reaccionar a S con un agente oxidante. Y luego le adicioné mi reactivo de felin. Y resulta que, ¿qué pasó? Ah, se formó un precipitado. Y se formó un precipitado porque es que resulta que después de la oxidación de este alcohol S. Se formó un aldeído. Ok. Pero resulta que T le hago el mismo proceso. Lo oxido y luego le adiciono mi reactivo de felin. Pero no se formó ningún precipitado. Entonces, ¿por qué no se formó ningún precipitado? Porque es que después de la oxidación de T solo quedó una cetona. Y las cetonas no reaccionan con el reactivo de felin. ¿Vale? Entonces, la pregunta puntualmente, ¿qué es lo que quiere decirme? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Me dice, aunque no lo diga explícitamente. ¿Sí? Lo que yo necesito saber es, ¿qué tipos de alcoholes son S y T para que tras su oxidación se conviertan en un aldeído y una cetona respectivamente? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, si nos devolvemos a las opciones, me están mostrando que hay dos tipos, aquí por ejemplo, bueno, tres tipos de alcoholes. Sí, este es un tipo de alcohol. ¿Por qué este es un tipo y este es un tipo? Porque resulta que es que aquí el carbono, por ejemplo, está unido a otro carbono que es R, o otra cadena de carbonos. Aquí está un poquito corría la imagen, me disculpan. Pero estos hidrógenos están unidos a este carbono y a este carbono. Y además tiene por acá uno H. Ahorita les explico mejor eso. Pero este, este no. ¿Por qué? Porque es que este carbono aquí tiene dos átomos de hidrógeno unidos directamente, pero este aquí solo tiene uno. Bueno, entonces yo ahí me doy cuenta que hay varios tipos de alcoholes. Efectivamente hay varios tipos de alcoholes. Entonces, lo que me quieren preguntar es qué tipo de alcoholes yo necesité para que después de la reacción de oxidación, ¿sí? Y de adicionarles ese reactivo de felin, pudiera obtener respectivamente un aldeído y una cetona. ¿Vale? Entonces, aquí van a entender un poco mejor el tema de la reacción de oxidación con los diferentes tipos de alcoholes. Entonces, yo les dije, hay varios tipos de alcoholes. Los alcoholes primarios, bueno, primero que es un alcohol. Ah, bueno, un alcohol es otro grupo funcional de la química orgánica, que se caracteriza por tener un átomo de carbono central otra vez. Pero a diferencia de los otros dos que vimos, no hay dobles enlaces con el oxígeno. No, aquí es un enlace solito al oxígeno y ese oxígeno está unido a un H. Esto se le conoce como un hidroxilo, ¿vale? Y este átomo de carbonado, bueno, este átomo de carbono, como estamos hablando de un alcohol primario, tiene que estar unido directamente a dos átomos de hidrógeno. Y luego estar unido, pues, a una cadena de carbonos, que sería siendo R. Pero la condición para que sea un alcohol primario es que este carbono esté unido directamente a dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Ahora, los secundarios. Ah, bueno, los secundarios, ¿cuál es la diferencia? Bueno, tenemos este mismo átomo de carbono unido a mi grupo hidroxilo. Pero este solo está unido directamente a un átomo de hidrógeno. Y los otros enlaces que forma este carbono son con otros carbonos, ¿sí? Con otras cadenas de carbono. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Mi alcohol primario está unido a dos. A dos. Átomos de hidrógeno y el secundario a uno. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Luego, resulta que es que dependiendo de qué tipo de alcohol yo tenga en mi recipiente, cuando yo le adiciono este agente oxidante, se me va a formar un producto distinto, ¿sí? Pues porque yo parto de reactivos distintos, la lógica es que obtenga productos diferentes. No siempre ocurre eso, pero en este caso, ese es el ejemplo. Entonces, resulta que yo, si hago una reacción de oxidación de un alcohol primario, lo que yo voy a obtener es un aldehida. Ay, ¿cómo sé que es un aldehida? Ah, bueno. Ya habíamos dicho que tenía que tener un carbono central, doble enlace con el oxígeno, pero muy importante, unido directamente el carbono central a un átomo de hidrógeno. Listo, entonces, yo necesito un alcohol primario y un agente oxidante para obtener un aldehida. ¿Listo? Ahora, si yo hago reaccionar un alcohol secundario con un agente oxidante, yo ya no voy a obtener un aldehida, voy a obtener es una acetona. ¿Y por qué sé que es una acetona? Porque no tiene unido directamente ningún átomo de hidrógeno el carbono central. ¿Vale? Listo. Sino que tiene unidos estas R que representan cadenas de carbono. ¿Vale? Bueno, entendiendo eso, entonces nos devolvemos a las opciones que me está planteando la pregunta. Resulta que me dice, ese es un alcohol de la forma, me ponen esta forma aquí. A ver. Yo, ya habíamos definido que S, después de oxidarse, me da un aldehido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero obtener un aldehido, ¿qué debo tener antes de ese aldehido, antes de la reacción de oxidación? Un alcohol primario. Es decir, que S tiene que ser un alcohol primario. ¿Vale? Porque si no es un alcohol primario y yo lo oxido, no voy a obtener un aldehido. Y ya me está diciendo con esta reacción de Feline que obtuve un aldehido. ¿Por qué obtuve un aldehido? Porque hubo un precipitado rojo luego de reaccionarlo con el reactivo de Feline. ¿Listo? Bueno. Y resulta que yo, el otro alcohol, tiene que, o sea, T, tiene que ser un alcohol secundario. ¿Por qué? Ah, porque es que resulta que yo T, después de reaccionarlo con mi agente oxidante, obtuve una acetona. ¿Por qué obtuve una acetona? Ah, porque es que resulta que en este tubito, yo al final obtuve, fue nada. Nada. O sea, yo no obtuve un precipitado. ¿Sí? No se me puso un precipitado rojo. ¿Sabes eso qué quiere decir? Que mi reactivo de Feline no reaccionó. Y si no reaccionó, acá, en esta primera pregunta, ya me habían dicho que es que ese reactivo de Feline solo reacciona con los aldehidos. ¿Sí? No me va a reaccionar con las cetonas. Entonces, necesariamente T tiene que ser para poder obtener esta acetona un alcohol secundario. ¿Vale? Entonces, entendiendo eso, yo me voy aquí y me dicen, ese es un alcohol de esta forma. Eso es lo que me están diciendo. Me están afirmando. Ah, pero ¿cuál es esta forma? Es un carbono unido a un solo átomo de hidrógeno. Pero yo que les había dicho que los alcoholes primarios, el carbono central, sí, llamémoslo el carbono, está unido a dos átomos de hidrógeno, uno a uno. Entonces, ya, o sea, si esta primera parte de la respuesta no es correcta, pues la respuesta en sí misma no es correcta, ¿vale? Entonces, yo ahí ahorro tiempo. Entonces, en vez de como ponerme a leer todo y como a pensar en todo, en toda la respuesta, si esta primera parte ya no es correcta, pues la respuesta en sí misma ya no es correcta. Entonces, paso de una a la segunda. Me dicen, ese es un alcohol de la forma. Carbono unido a ningún átomo de hidrógeno, sino que unido a tres cadenas o a tres carbonos directamente. Este tipo de alcohol es uno terciario, es el último, el que nos faltaba. Pero es que yo no estoy buscando que ese sea un alcohol terciario. Entonces, esta también es incorrecta. Continuamos. ¿Ese es un alcohol de la forma? Ah, pero es que resulta que es que otra vez. Entonces, me dicen y me siguen insistiendo, ese es un alcohol que solo tiene, cuyo carbono solo está unido a un átomo de hidrógeno. No, porque ya estamos diciendo que yo estoy buscando esta estructura. Ah, no, entonces tampoco. Listo. Por descarte, en este caso, nos quedamos por descarte con la D. ¿Sí? Pero no está de más confirmar y entender por qué. ¿Vale? Entonces, ese es un alcohol de la forma. Me presentan esta forma. Y resulta que esta forma, si nosotros comparamos visualmente, es exactamente la misma. Y no solo visualmente, sino que este carbono está unido directamente a dos átomos de hidrógeno. Ah, es que resulta que era justamente lo que yo estaba buscando. Que ese tenía que ser un alcohol primario para yo poder tener un aldeído después de la oxidación. Entonces, esta primera parte de la respuesta, perfecta. Vamos a leer la segunda para confirmar. T es un alcohol de la forma carbono unido a dos, directamente a dos átomos de carbono y a un solo átomo de hidrógeno. Ah, perfecto. Exactamente lo que me está mostrando esta gráfica de aquí. O sea, este efectivamente es un alcohol secundario. Justo lo que yo estaba buscando. Entonces, por eso, esta es la respuesta correcta a esta pregunta inicial. Esta es la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es como resumiendo importante recordar? Pues, primero, leer muy bien la pregunta, ¿sí? Entender bien como el experimento que están haciendo en este caso. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvo de ese experimento? Si ustedes quieren, pueden hacer como rapidito una gráfica o un... Sí, un bosquejo. Tal vez no tan complejo como este, pero un bosquejo. Algo visual para que entiendan mejor qué es lo que están haciendo en el experimento que me narran acá. Luego de eso, recordar qué es un aldeído, cómo se estructura, cómo se ve un aldeído, a qué tipos de enlaces el carbono forma para ser un aldeído. ¿Sí? Ya dijimos, doble enlace con el oxígeno unido directamente a un átomo de hidrógeno y a una cadena de carbonos. Y también entender que es una acetona y diferenciarlos. Entonces, ¿cómo los diferencia? Pues que el acetona no tiene directamente átomos de hidrógeno unidos al carbono. El aldeído sí, tiene uno. Listo. Luego de eso, entender también que hay diferentes tipos de alcoholes, los primarios y los secundarios. Y que dependiendo de qué tipo de alcohol yo parta, luego de oxidarlo voy a obtener productos distintos. ¿Sí? También considero que es muy importante traducir, por así decirlo, un poco la pregunta. Porque ustedes ven que aquí directamente no me están haciendo esta pregunta, que es la que yo debo responder. Y eso yo, ¿cómo lo obtengo? Pues teniendo una buena comprensión de lectura. Leyendo frasecita por frasecita. ¿Listo? Eso sería pues todo por esta pregunta. Espero que hayan entendido. Si queda alguna duda, pues ustedes saben que pueden dejarlas en los comentarios del video. Y si no, pues como que guardan las dudas y se las presentan a los tutores cuando se den las clases sincrónicas sobre este tema. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.